Hola, yo soy Felipe y en este video te voy a enseñar cómo graficar las funciones de oferta y demanda y cómo encontrar el precio y la cantidad de equilibrio con el método gráfico a partir de esas funciones. Aunque te recuerdo que si lo que quieres es encontrar el punto de equilibrio, es decir, precio y cantidades de equilibrio, es más práctico emplear el método algebraico. Te dejaré un ejemplo del método algebraico en esta tarjeta. Ya sin más que decir, vamos con el ejercicio para entender mejor esta temática. El problema nos dice, la función de oferta de un producto es oferta es igual a 100 más p y la función de demanda del mismo bien es, demanda es igual a 250 menos 0,5 p. En base a esa información, grafique las funciones de oferta y demanda y determine la cantidad y el precio de equilibrio. Muy bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos para empezar este ejercicio. En primer lugar, vamos a graficar la función de oferta. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es. La oferta es igual a 100 más p. Para graficarla, lo que tenemos que hacer es tabular. Ya que es una función lineal, como podemos verla aquí, ya que ningún número está elevado a ningún exponente, la forma más sencilla de hacerlo es tomando dos puntos. Entonces, hagamos nuestra tablita para tabular los valores. ¿Qué pasa con la oferta cuando cambiamos el precio? Imaginemos que el primer precio será 0. Siempre que tengas que graficar una función lineal, el primer punto que escojas, haz que la variable sea 0. Eso te ayudará a que todo sea más simple. Entonces, ¿qué pasaría con la oferta si p es igual a 0? 100 más 0 hará que la oferta sea igual a 100. Entonces, cuando el precio es igual a 0, la oferta será de 100. Bastante fácil, ¿cierto? Y ahora, escogemos cualquier otro punto. Yo te recomiendo alguno un poco alto, para que así, a la hora de graficar, se simplifiquen las cosas. Entonces, ¿qué pasaría si el precio fuera 200? Este número puede ser cualquiera, siempre y cuando sea un número alto. Entonces, reemplazándolo en la fórmula, tenemos que la oferta es igual a 100, más el precio, pero en este caso el precio imaginamos que es 200, y por lo tanto, al sumarlos, tenemos que la oferta será de 300. Si el precio es de 200, se ofrecerán 300 cantidades. Y ya tenemos los dos puntos que necesitamos. Vamos a la gráfica. Aquí ya tenemos el plano cartesiano. El eje de las Y, o el eje vertical, serán las cantidades, representadas por Q. Y el eje horizontal, o el eje de las X, lo que llamamos la mayoría de veces, será el del dinero. Y dividamos en algunas unidades de medida. Digamos que cada cuatro cuadros serán 50. 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Ahora, al horizontal. Cada cuatro cuadros también serán 50, para mantener la misma proporción. 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Cuando revisamos la tabla que acabamos de realizar para la función de oferta, sabemos que, si el precio es 0, es decir, se ubica aquí, las cantidades ofertadas serán de 100. Por lo tanto, el primer punto será aquí. 0 en X, 100 en Y. Pero, si el precio aumenta a 200, es decir, aquí, las cantidades ofertadas serán de 300. Subimos, 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 y será aquí. Así, los dos puntos que necesitamos. Como les mencioné, esta es una función lineal. Por lo tanto, lo único que necesito es trazar una línea recta que conecte esos dos puntos. Así. Y esta función le ponemos su nombre. La oferta es igual a 100 más P. Ahora, vamos con la función de la demanda. El mismo problema nos dijo que la función de la demanda era igual a 250 menos 0,5 P. Por lo tanto, tenemos que tabular igual que lo hicimos hace un momento. Y saber qué pasará con la demanda cuando el precio cambie. Como les mencioné hace un momento, la forma más fácil de iniciar es que uno de los puntos sea 0. Por lo tanto, ¿qué pasará con la demanda si el precio es igual a 0? La demanda es igual a 250 menos 0,5 por 0. Eso hace que la demanda sea igual a 250 menos 0. Y, obviamente, que la demanda sea igual a 250. Por lo tanto, si el precio es 0, se demandarán 250 unidades. Vamos con otro punto. Y, para que sea igualmente fácil, reemplacemos P por 200. Eso hará que la demanda sea igual a 250 menos 0,5 por 200. La demanda será igual a 250 menos 0,5 por 200 será 100. Al realizar esta resta, obtengo que la demanda será de 150 unidades si el precio es de 200. Entonces, ya tenemos los dos puntos que necesitábamos. Si el precio es igual a 0, la demanda será 250. Y si el precio es de 200, la demanda será 150. Vamos a graficarlos. Como acabamos de verlo, si el precio es de 0, las cantidades demandadas serán 250. Entonces, 0 en el precio, 250 en las cantidades demandadas. Este es el primer punto. El segundo punto nos dice que si el precio es 200, solo se demandarán 150 unidades. Entonces, 200 en el lado del precio y subimos hasta el 150 en el lado de las cantidades. Y ya tenemos los dos puntos de nuestra función lineal. Solo trazamos una línea recta que los conecte. Unimos estos dos puntos y le escribimos el nombre a esta función. Demanda es igual a 250. Bueno, aquí me quedó un poco corto. Escribamos acá arriba. Demanda es igual a 250 menos 0,5p. Y ya tenemos nuestra función de oferta y nuestra función de demanda. Ahora, para encontrar el punto de equilibrio, tenemos que ver en dónde se cortaron estas dos funciones. Se cortaron exactamente en el punto de 100 en el precio, 100 en las unidades monetarias, y 200 en las cantidades. En conclusión, podemos decir que el precio de equilibrio será de 100 y la cantidad de equilibrio, 200. Porque, como ya lo mencioné, en este punto se cortan las funciones de oferta y demanda. Y así de sencillo se grafican las funciones de oferta y demanda y se encuentra el precio y la cantidad de equilibrio. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.